Saludamos también a esta hora de la tarde a quienes han hecho la labor, tanto a los concejales, como bien decíamos, pero también a los concejales regionales que han hecho la labor, por cuidarnos también, y un saludo a todos los separados. Aplausos Podemos saludar a todos, a todas nuestras autoridades civiles, militares, también eclesiásticas, a todos quienes de una u otra manera también desde su cuchera han hecho sueños realidad en este Ñuble Región. Hoy estamos saludándolos a ustedes, a Ñuble Región, a las vecinas y vecinos, a los jóvenes, a los que escucharon, a esos hombres y mujeres misionarias hace 20 años, que nació una idea para que Ñuble se transformara en región. Ñuble es región, por el trabajo de muchos, por el cariño a Ñuble, por el cariño a esta tierra maravillosa, y porque queremos que de una vez por todas, esta tierra sea un ejemplo como de las mejores de nuestro país. Que Dios nos bendiga, muchas gracias. Aplausos Bueno, muy buenas noches, muy buenas noches a todos, buenas noches a las autoridades, muy buenas noches al pueblo de la región de Ñuble, ¿cómo está? Yo traigo un saludo de la zona de sedentro de la República, Michelle Machetechilita. Les traigo su cariño y su cariño. También me encantó especialmente el Intendente Rodrigo Díaz, que le saludaba por mucho afecto. Intendente que en su última cuenta pública estableció una clara voluntad política del gobierno, cuando dijo a principios de este año que había dos grandes tareas pendientes en la región de Río Uribe. Lo dijo con claridad. La primera tarea pendiente, la creación de la región de Río Uribe. La segunda, el agua. Dijo claramente, agua, agua, agua. Y ahí dejó la primera batería establecida, como uno de los grandes desafíos que a partir de hoy día tenemos que emprender. Y digo esto, porque aquí el compromiso del Intendente Díaz, cuando en la gobernación de Río Uribe, en la exestación de Ferrocarrilis, frente a un auditorio militarmente marquista, establece su claridad en el compromiso, es que manifiesta la voluntad de él y de la Presidenta de perseverar en el avance legislativo del proyecto que ha creado la región de Río Uribe. Quiero agradecerles a ustedes hoy que desde aquí hasta la moneda lleguen fuertes aplausos por la Presidenta Michelle Bachelet. La memoria de todos ustedes, tras 20 años transitando en la hereda de los sueños de los propulsores de este año hasta el actual compromiso de nuestras autoridades, aquí está hecho en realidad el deseo de una provincia completa para convertirse en región. A los viejos y viejas senadores, con respeto y con cariño, que alguna vez pensaron que esto podía ser realidad, ya lo ha dicho acá el Presidente, lo consiguieron, fueron perseverantes, tuvieron una idea, la lograron completar. Un aplauso para ellos, nuestra relación, nuestro reconocimiento. Felicitaciones y felicidades para todos ustedes por el enorme paso plantado, por sus seres queridos, por los que hoy están, por los que estuvieron y ya no están, pero por sobre todo, por quienes tendrán que venir a vivir en una región con mejor y más oportunidad para todos, por una región más justa, por una región más humana. ¡Que viva la región de Ñusle! ¡Que viva Chile! ¡Muchas gracias! La similidad ha mantenido una experiencia crítica, el tenor, el tramo, la iniciativa, y por sobre todo, ha mantenido la esperanza viva de muchos representados por ellos. ¿A quiénes les pedimos, por favor, un fuerte aplauso? Que hoy se ve, reivindicados, el truco, y que podemos escuchar hoy, de que somos una nueva región. Si bien, un fuerte aplauso para ellos.